Saludos a los espectadores de este partido de la Liga BBVA, somos Paco González y Manolo Lama. El Madrid del Atlético de hoy es uno de los partidos que más expectación genera en nuestro país. Son dos equipos que comparten ciudad, pero en todo lo demás son diferentes. Los colchoneros más vinculados a la clase trabajadora tildan a sus aficionados rivales de señorito y de arrimarse al éxito. El Madrid del Atlético de hoy es uno de los partidos de la Liga BBVA. Cuando hablamos del Atlético de Madrid, Paco, no podemos olvidarnos de que ganaron la recopa en el 62. Y luego está la casi, la casi Copa de Europa que estuvieron a punto de ganar en el 74. Solo perdieron tras un partido de desempate contra el Bayern de Mundo. A mí no tienes que recordarme, Manolo, que ya no sé si este club tiene un palmarés tremendo, pero es que la sombra del Real Madrid es muy alargada, hijo mío. ¡Muy navigate! ¡Le desviento con el Colegiado de hoy porque pita Ignacio Mujif Villate! Comienza el encuentro de la mano del Atlético de Madrid ¡Benzema! ¡Tiago! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! El centro busca el área y ese balón lo recupera el defensa ¡Rodríguez! Cristiano con el cuero Saque de banda para el Atlético de Madrid ¡Coque! ¡Marcelo con el balón! ¡Marcelo! ¡Marcelo! El Atlético tiene que presumir en Europa Paco ganaron la Europa League en el 2010 y en el 2012 En el 2010 se cargaron al Fulham en la prórroga con bolito de Forlán ¿De acuerdo? El colegiado no ha dudado ni un segundo y ha señalado la falta Quiere imponer su autoridad desde el principio ¡Tarjeta roja directa! El árbitro ni se lo ha pensado Lo ha debido de ver clarísimo Se bajó al suelo a Portogán y tocó al jugador El contacto parece claro y la falta es dura Parece que el colegiado acertó, ¿eh? El Real Madrid va a hacer un cambio ¡Vamos con el Atlético de Madrid otra vez Paco! ¡Vamos con el Atlético de Madrid otra vez Paco! Eso nada, eso ha sido hace cuatro días cuando acaban de ganar la Copa del Rey al Madrid, ¿eh? La del 2010 fue su vuelta a lo grande Europa Manolo desde el 62 no ha ganado un título europeo Pero se desquitaron porque luego ganaron la Supercopa al Inter Y en el 2011 lo que repitieron ¡Qué forma de pegar el balón! La bola impacta en un jugador y sale del campo Torner a favor del Atlético de Madrid ¡Vamos! 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 Se lo ha puesto fácil al portero No se suda mucho con esa jugada ¡Vamos! ¡Jámer Rodríguez! Vuelve a jugar con su compañero ¡Juega Bale! El balón queda suelto ¡Tras esa entrada! ¡Tiene apoyo por la izquierda! ¡Coque! ¡Tiago! ¡Ley de la ventaja para el Atlético! ¡Qué gran intento! ¡Magnífica intervención! Tiene que ser córner para el equipo colchonero ¡Allá va! ¡Vamos! ¡Miranda! ¡Juanfranc! ¡Coque! La entrada es buena, juega Ramos. ¡Disco! ¡Grisman! ¡Thiago! Se hace con el cuero con limpieza. ¡Bale! 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 Se la quita correctamente de los pies. ¡Bale! 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 Le vuelve a pasar el balón! ¡Bale! 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 ¡Correcto! ¡Coque! ¡Diago! Mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado. ¡Es Sardar Turán! ¡Este hombre está que se sale últimamente! Tiene una calidad enorme y se ve que disfruta jugando al fútbol. ¡Prueba fortuna! ¡Despeje de la defensa! Lo intentó con un buen balón al hueco, pero no se entendió bien con su compañero. ¡Muy firme en esa entrada! ¡Coque! ¡Tiago! ¡Cristiano con el cuero! ¡Pepe! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano con el cuero! ¡Jámez Rodríguez! ¡Falta en una zona peligrosa! ¡Se tiró al suelo Paco! ¡Y se llevó al rival por delante! ¡El árbitro no tenía otra opción! ¡Falta en una zona peligrosa! 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 Saca el libre directo El arquero se hace con el balón No han sabido aprovechar esa falta Es córner para el Madrid Al final Balón para el arquero Ese libre directo era muy peligroso Manolo Cristiano Ronaldo Una ocasión perdida Cuéntanos Antonio Han perdido esa ocasión Porque el queridísimo juez de línea Estaba muy serio en este partido ¡No se le escapa! ¡No se le escapa! ¡No se le escapa! ¡No se le escapa! La segunda parte dura con un hombre menos No puedo decir que la expulsión haya sido injusta Pero desde luego deja las cosas muy desequilibradas Sus compañeros van a tener que trabajar el doble Si quieren sacar esto adelante Manolo Pero si el rival sabe aprovechar los espacios Van a pasarlo muy mal ¡No se le van a parar! ¡Gracias! 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 El árbitro acesora a su silbato y comienza la segunda parte. ¡Coke! ¡Qué rápido ejecutó! Desde luego están saliendo valientes. son los únicos que van a por el partido Griezmann Kraut Disco Bale La ocasión está ahí Thiago Coque El pase puede ser peligroso Buen despeje Podría sacar algo positivo de ahí Ha sacado el balón con un despeje largo Saque de banda para el Atlético de Madrid Coque Puede ser la suya Están haciendo lo que pueden por ponerse por delante Ahí está el técnico local ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores Y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio Marcelo La jugada era peligrosa pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad Disputa la posesión Chicharito Chicharito Ahí tenemos a James Rodríguez Cristiano con el cuero Aunque acaban de fallar en la oportunidad Estos hombres quieren ganar El jugador recién en Prado reparte consigna entre los compañeros Ruiz Sí, además el míster busca una reorganización táctica que vamos a ver de inmediato Vaya jugada podría ser peligrosa ¡Vaya jugada podría ser peligrosa! ¡Vaya jugada podría ser peligrosa! ¡Ojo a la jugada del Atlético! ¡Griman! Y aquí se acaba este ataque Y ya Ramendi Recibe el apoyo Cuidado ahí Paco que nos pasan un dato nuevo, míralo La posesión Manolo está muy repartida entre ambos conjuntos ¡Gaby! Una gran ocasión, señoras y señores, ¡qué parador! Esta gran parada evita que se deshaga el empate, todavía puede ganar cualquiera James Rodríguez ¡Chicharito! Llega al balón, pero no puede controlarlo Se la saque de meta Mira de nuevo González, vemos la parada Sí, está a una gran altura Manolo, gran intervención para evitar el gol Cristiano con el cuero El centro es buenísimo ¡Vaya tiro tan horroroso! Esa jugada prometía mucho más Paco Consiguió meter la cabeza ese gran envío desde la banda, pero no lo suficiente para conseguir un remate de calidad Toque Griezmann Bale ¡Qué despiste de toda la defensa! Balón para el portero Ya sólo quedan ocho minutos del tiempo reglamentario para que finalice el encuentro ¡Que esto promete! Bueno, bueno Paquito, casi no me lo creo Yo iba a cantar ya el gol y mira lo que me ha pasado Paco ¡Qué poquito le ha faltado Manolo! Y es una pena porque la jugada era de cine, para verla una y otra vez Menos el final, claro, ahí la pifia entera ¡Cresco! 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 ¡Esta puntito de acabar! Cinco minutos para que el 0-0 sea oficial ¡Griezmann! Toca nuevamente Tiago Puede entregar al centro Atención que la tiene ahí ¡Turán! El partero del barato a la ocasión Y todo sigue como empezó No quieren dejar pasar el cuero Antonio, tres minutos de tiempo hay allí, ¿no? Sí, tres, Manolo, parece que lo estabas adivinando Tres como los tres mosqueteros ¡Golín! El árbitro ha visto un fuero de juego Villarra-Mendi Bale con el balón Griezmann Entra en zona peligrosa ¡Golín! 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 Es directo a puerta ¡Gol! 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 Hay que estar despierto Hasta que el árbitro pita el final del partido Y si no Esto es lo que te puede pasar Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Este gol puede valer un partido Este partido ya parecía abocado a la prórroga Y los dos equipos se estaban preparando para los 30 Se acabó el partido La victoria del Atlético de Madrid Es ya una realidad En 30 segundos Paco ¿Qué opinan de este partido? Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos Siempre lo hacen a cara de perro Hay mucho en juego Más que un simple partido de fútbol Aunque hoy he visto mucho juego ofensivo Por parte de los dos Pero siempre han sabido llevar la voz cantante Y la victoria es bien merecida Y con esto les dejamos Hasta la próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!